Rosso Automotores quiere compartir una breve reseña del proceso constructivo de lo último que sale hoy de la planta argentina de Honda El inicio del proceso del HRV se da con las piezas en soldadura llegan básicamente todas las piezas metálicas Se divide en cuatro subsectores, sector A, B, C y D En el sector A es donde soldamos el piso completo del auto luego pasa al sector B donde tenemos el General Welder El corazón de soldadura es el GW, que es el robot que suelda y hace el body por primera vez Todo en su conjunto para darle de alguna manera la dimensión final del vehículo Cuando sale de esa máquina pasa al sector C en donde montamos lo que son las puertas, el capó y el baúl que se producen en el subsector D Después del ajuste se hace una inspección para entregar la pintura Luego de ahí pasa el proceso de pintura Una vez que se cura todo ese proceso pasa a la zona de inspección y reparo Se pule y queda lista para ser entregada a línea de montaje En el sector de línea de montaje le agregamos todas las piezas y componentes para sacar al final de la línea el vehículo terminal La línea de montaje está compuesta por cuatro grandes áreas TA, TB, H y final TA es donde se monta principalmente todos los componentes del sistema de freno y de combustible Se retiran las puertas para luego pasar al área de su montaje de puertas y se coloca lo que es el piso de la carrocería, el techo y cableados principales del auto El sector de TB es un sector en donde se montan las piezas como radiador, panel de instrumentos, aire acondicionado Después se montan las ópticas, los paragolpes traseros, delanteros y algunas piezas plásticas del interior del auto El tercer sector de línea de montaje es Hashimawari Donde el auto se eleva para montarle todo lo que es la suspensión trasera, suspensión delantera y motor El tanque de combustible, el escape y finalmente las ruedas Dentro del sector de montaje se encuentra también lo que es el sector de montaje de motores en el cual se submontan todos los componentes para luego ser montado en el vehículo Por último, el cuarto sector de línea de montaje es el sector de final donde se termina el acabado del vehículo Le montamos parabrisas, también le abastecemos fluidos, líquido de freno, combustible, refrigerante Para que el auto pueda salir andando de la línea Una vez que línea de montaje termina el proceso productivo el vehículo es entregado al área de inspección final donde el primer proceso es realizar la inspección del interior del vehículo Se hacen las pruebas del vehículo en tanto estáticas como dinámicas Se revisa el tablero, el volante, que no hayan rayas, posicionamiento de los asientos Luego entra en una bancada donde se hace la alineación se verifican los frenos, se realiza la alineación de las luces y se regula lo que es el BSA, que es lo que trae esta nueva camioneta de HR-V para el proceso de pista Con eso se termina haciendo finalmente una prueba en el sabor test Se inserta el vehículo en unas duchas y se verifica que no haya ninguna infiltración en el interior Una vez que se hizo todas esas pruebas estáticas, se pasa a la pista de pruebas Lo que se hace básicamente es ver la parte dinámica del vehículo Cómo frena, si dobla, no dobla, cómo dobla, si tiene alguna tendencia en particular o algún ruido en particular Al finalizar se hace una última inspección para chequear de que no haya ningún defecto producido en el proceso de rodaje Con eso se termina aprobando finalmente la unidad Para todos los que trabajamos en la Argentina estamos muy orgullosos de producir un modelo de características globales Y confiamos de que va a ser de un alto nivel y de gran satisfacción para todos los clientes La nueva HR-V ya está en Villa Carlos Paz Ya está en Rosso Automotores La nueva HR-V ya está en Villa Los Ángeles La nueva HR-V ya está en Villa Los Ángeles La nueva HR-V ya está en Villa Los Ángeles Rosso Automotores es Honda en Villa Carlos Paz Nueva HRV, no te mueve, te moviliza No te mueve, te mueve, te mueve No te mueve, te mueve, te moviliza